El 4 de octubre en la ULAR viviremos elecciones democráticas para elegir a nuestros representantes. Estudiantes, docentes, no docentes y graduados que figuren en el padrón electoral podrán elegir autoridades por categoría. ¿Cuáles son las cinco categorías que se votan? Rector y Vicerrector. En esta categoría votan los cuatro estamentos. Conciliarios del Consejo Superior del estamento al que perteneces. El Consejo Superior es el máximo órgano que toma las decisiones en la universidad. Decanos Departamentales. Recordá que votás al decano o decana del departamento al cual pertenece tu carrera. Y también se eligen decanos en las sedes del interior. Consejeros por departamentos que en la ULAR son cinco. Sociales, humanas, exactas, aplicadas y salud. Estos consejeros son los que debaten y toman las decisiones en el departamento al que pertenece tu carrera. Y luego de las elecciones de este 24 de octubre, por primera vez se elegirán directores de carrera. Pero de estas elecciones te contamos más adelante. Recordá que los estamentos votan sólo a representantes de su estamento en Consejo Superior y en consejos departamentales. Por ejemplo, un estudiante, además de rector, vicerrector y decanos departamentales y de sedes, sólo puede elegir representantes estudiantiles. Cuando entres al cuarto oscuro, presta atención. El voto puede ser anulado cuando pones dos boletas de agrupaciones distintas de una misma categoría. El día de la elección, las mesas de votación estarán dispuestas por estamento, por departamento y por abecedario. El 24 de octubre, viviremos una nueva jornada democrática, donde elegimos todos.